San Diego Comic Con 2023, esta es la activación del stand del estudio Ghibli de parte de Bandai Namco y miren que cosa más bella, ahí es lo que tenemos justamente de Blitzway, allá está y bueno, Icon Heroes es lo que tenemos en estos momentos, que tiene estos cabezones de G.I. Joe de los Power Rangers y esto es lo nuevo que están presentando que se llama Sujitsu, son del zoológicos, son ninjas, son Sujitsu y estos son los cabezones de Street Fighter, aquí están de un grupal de Indiana Jones, estos Icon Heroes y bueno, ahí está la activación de Ghibli. ¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Bernie y pues el día de hoy los voy a llevar por una parte de San Diego Comic Con 2023 y les voy a enseñar uno que me encanta, se llama Premium Collectibles y pues miren qué belleza. Aquí tenemos a Chun Li, Premium Collectibles Studio y tenemos aquí, nada más tenemos que a Chun Li, un busto, es gigante, es hermosa, aquí tenemos a los personajes de Street Fighters Collectibles, pcs.com, ese es su código QR y pues aquí es donde estamos justamente en Collectibles. Allá hay unas tortugas ninja que se ven a lo lejos, no me puedo acercar, pero déjenme les enseño a los Ghostbusters, aquí tenemos este Slimer que además brilla hermosísimamente y aquí tenemos a Egon Spengler, qué belleza de escultura, de verdad es que es una maravilla. Del otro lado está, parece que Ray Stance y miren, este es Candyman. Pero el que necesito en mi vida vale 1450 dólares, es este Robocop, Robocop, escala 1 a 3, 1450 dólares. Y ya está el preorden, aquí está Mega Man. Y aquí tenemos a Robocop 1 y Robocop 2. Robocop 1 también cuesta 1450 dólares. Vean el tamaño, vean atrás, ahí está la persona, vean de dónde a dónde llega. Es impresionante, hay de medir como un metro yo creo, es muy grande. Estas estatuas, este es para que escaneen, que se llama collectiblespcs.com. Pero vean este detalle de Robocop. Saludos a Lopiguetes, Master Collector, qué tal si escuchas. Este, bueno, déjalo en los comentarios para ellos saber qué chula. Yo quiero Robocop 2. Ahí está Robocop 1. Bueno, aquí tenemos este de Carnage, que es una belleza de figura. Es escala 1 a 1, todavía sin precio por avisar. Y de este lado tenemos una Morrigan, que también tiene una escala impresionante. Es muy, muy grande. Parece que es de piel. Y aquí tenemos una Storm, también vale 1,175 dólares. Aquí para que la podamos ver es hermosa. Hermosa es una palabra que le queda pequeño. Yo siempre sé, he sabido que tengo un espacio en mi colección para una estatua de estas. Y creo que por fin he encontrado la estatua perfecta para ese espacio que llevo años guardando. Y es una de esas de Robocop que están allí. Bueno, se llama Premium Collectibles Studio y pues ya dejamos los datos. Aquí tenemos lo que había de Studio Ghibli que podías llevarte para la convención. Dice algo nuevo de Wolverine. Hay demasiadas cosas de Wolverine, incluyendo el nuevo Wolverine. Me dice el Chapulín Colorado. Incluyendo el nuevo Wolverine de la línea XM97, tanto de la línea Epic Heroes Collection como la Marvel Legends. Aquí está Tamagotchi, que todo se agotó. De Tamagotchi, todo se agotó. Creo que solo quedó uno Tamagotchi de los 10 modelos que llevaban de Tamagotchis. Y te podías tomar tu foto acá. Pero lo más genial es NECA. Vamos a ver NECA y vamos a ver muy rápido. Aquí tenemos Calabozos y Dragones de la línea de NECA. Aquí tenemos las gárgolas. Muchos de los que ya están disponibles en tienda desde el año pasado y algunos que se van a ir agregando este año en la línea de las figuras de NECA de las gárgolas. Aquí tenemos las mecánicas. Y también se agrega a la línea de NECA los dinosaurios. Este ya es un trabajo prácticamente listo o ya terminado. Se ve impresionante a como lo vimos la vez pasada en versión demo. Estos son todos los accesorios que trae el bebé Sinclair. Y aquí están los accesorios que tiene R. Sinclair. Es hermosísimo. Para los que juntan los Gremlins de la línea de NECA. Y también está esta fuera exclusiva de San Diego Comic-Con. Este ALF que va justo a la Comic-Con. Tiene su bolsa, tiene su patch y todo. Aquí están las cajas de los de gárgolas. Bueno, continuamos de este lado con los Tiny Turers. Y aquí está Elvira. Y tiene variaciones de Elvira. De Iron Maiden. De Number of the Beasts. Y de aquí está The Misfits. Que por cierto Misfits también sacó una línea de figuras de acción en la expo. Además encontramos de parte de NECA los de la serie animada de ALF. Y bueno, aquí están las Tiny Turers. Por cierto, muchas gracias por darle like y compartir este video para todas las personas que les gusten los coleccionables y las figuras de acción. Miren un hombre lobo adolescente. La serie. Y aquí están las cajas de ALF y de los Tiny Turers. Para los que les gusta Batman, estos son las réplicas de Batman 89. Aquí tenemos. Y de Batman 66. Ahí tenemos el de Batichica. Qué chistoso está. Y el baticinturón y todo. Para todos los que les gusta Batman, es una maravilla. Déjenme les enseño algo antes. Ah, no. No es aquí. Me equivoqué. Es de este lado. Esta es la línea de Monsters de Universal. Que ahorita están grabando. Pero me lanzo a las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes. Todo lo que están presentando. En este momento están dando por terminado, pues, Comic-Con 2023. Y, pues ya, se acabó. Se acabó un año más de Comic-Con. Se han ido a Comic-Con. Y, pues ya. Vamos a seguir grabando. Vamos a seguir viendo Tortugas Ninja. Estamos en Eka. Y ahorita vamos a ver. Miren la Tortugan. Qué cosa más hermosa. Hay dos Tortugan en esta expo. La de Super 7 y también está la de Eka. Híjoles. ¿Cuál es la que te llevas? Y, obviamente, si eres fan de las Tortugas Ninja. ¿Cuál es la que compras? Estas son las nuevas Tortugas que están anunciando. Las como las Street Style. Justamente fue la revelación aquí en San Diego Comic-Con. Estas Tortugas de Callejeras. Y aquí está la Tortugan que podemos ver. Además de el Krang versión XL. Es gigante este Krang. Que funciona bien como cuando en alguna de las caricaturas se hace grande Krang. Entonces queda bastante bien. Aquí encontramos más de las Tortugas Ninja de la versión Cartoon. Las gigantes. Las de The Last Running. Y, bueno, aquí tenemos otras de estas Tortugas Ninja. Saludos a Ricardo. Saludos a Rex. Saludos a Mayra. Saludos a Lupiguete. Saludos a todos los que nos están viendo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este video. Y espero que les guste este recorrido rápido que estamos haciendo en San Diego Comic-Con. Ya en la despedida. Aquí tenemos lo de Super 7. Super 7 de NECA de Shredder. Super Shredder. Estos también se presentaron en San Diego Comic-Con de las Tortugas Ninja 2. Go Ninja, Go Ninja Go. Y estamos esperando que saquen un Vanilla Ice para poder terminar todos los personajes de las Tortugas Ninja. ¿Dónde estamos? En el stand de NECA. Justamente, Yamil. Aquí tenemos los de Terror de las Tortugas Ninja. Miren qué maravilla de Tortugas. ¡Ah! El hombre lobo no me lo había visto. A Leonardo. Y ahí está el fantasma que es Casey Jones. Digo, el fantasma de la ópera. Que es Casey Jones. Aquí tenemos las de la caricatura, las del cartoon, las de los cómics. Pues, estamos en Estados Unidos en San Diego, California. La expo se llama San Diego Comic-Con 2023. Estamos en el stand de NECA y estamos viendo las Tortugas Ninja salidas directamente de los cómics. Este es una maravilla de figuras de colección. Miren, ese Leatherhead. Es gigante. Es hermoso. Miren qué genial está. El Rat King. Y bueno, es que si te gustan, ya sea de la película, las de los cómics, este... Ahora sí, de cuáles te gustan. Las de la última serie de las Tortugas Ninja. Todo es lo que podemos encontrar de la mano de NECA porque tiene todas las licencias de Tortugas Ninja. Es impresionantemente genial. Estas son Tortugas Ninja. La sección de los monstruos la están recogiendo. Entonces nada más vamos a ver así de rápido justamente los que están. Miren, aquí está el depredador Prey, justamente. Ahí está el depredador Prey. Aquí tenemos los monstruos de Universal que también están el monstruo de la criatura que aquí vendieron una versión que brille en la oscuridad. Justamente es este que está acá. Ya nos están corriendo. Aquí ya están recogiendo. Mientras, déjenme les enseño otra. Estas son las exclusivas que fueron las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes y este vídeo lo vas a poder encontrar en YouTube y ahorita estamos transmitiendo en Facebook porque maravillosamente y muchas gracias a San Diego Comic Con, pues este hubo las oportunidades de poder usar el internet de prensa de San Diego Comic Con y esto estuvo increíble. Déjenme les enseño algo que les quería hacer muy rápido para acá antes de que me acaben de correr. Aquí tenemos Q-Poskets y eso ya no sé si lo enseñé en otro. Ya, ya, ya todo el mundo está diciendo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No sé si me dejen acercarme a Mezco. Voy para allá corriendo. No, ya no me dejan acercarme. Aquí tenemos lo de Naruto. Esto es de Toinami. Justamente ahí les quería enseñar de Mezco, los nuevos Five Points, pero ya no me puedo acercar allá. Ahí estuvo Mattel. Luego, ¿a dónde voy? Tengo que ir como hacia allá. Bueno, esto no lo había enseñado. Esto es de ACED RAIN. Están justamente estas figuras de ACED RAIN que son de 4 pulgadas con un montón de puntos de articulación. Están súper geniales. ¡Hot Wheels! Ya enseñé Hot Wheels como en tres videos. James, regresa, busca otro video. Y aquí están los prototipos de lo nuevo de ACED RAIN que son tanto los vehículos, como estos vehículos que vemos por acá, como los mecas que están por aquí. Y miren, esta fue la exclusiva de San Diego Comic-Con. Este vehículo que nunca lo vi. Siempre estaba agotado. Este fue el vehículo, edición exclusiva de ACED RAIN que presentaron aquí de Toinami en San Diego Comic-Con. Miren qué maravilla. Bueno, Emily. ¿Alguien es fan de Emily? Bueno, las figuras las hace Toinami y pues tiene todas estas, tanto figuras de acción como de colección, como plush toy de Emily. De Toinami. Y pues aquí te podías tomar una selfie experience. Y ahí ya quitaron todo. Ahí está Tamashii Nations. Aquí Hot Wheels. Esta es la línea de Star Wars de Hot Wheels que presentaron. Ya está en otros videos. Y presentaron también la nueva línea llamado Razorverse, donde presentan los cabezones que están increíbles, donde vamos a poder jugar con Disney, Pixar, Star Wars y Marvel en nuestras pistas Hot Wheels. Es lo nuevo de Razorverse. Bueno, esta empresa se llama Elite Creaturas. Y podemos ver el trabajo de obra maestra que tienen, que es una belleza. Es como es... O sea, el Robocop. Y estos también son así como increíbles. Miren este Velociraptor. O sea, así salió en la película. Es más, está mejor. Está más guapo que el de la película. Podemos ver cada detalle. Es gigante. Es muy, muy grande. O sea, vean, ahí estoy yo atrás. Y vean el tamaño. Es muy grande. Es más, solo venden los ojos. También les quedan los ojos. Que solamente te venden los ojos. Que te siguen con la mirada. Qué bonito. Por cierto, gracias por compartir este video. Para que más personas puedan ver coleccionables. Y lo que se vivió en San Diego Comic Con. Tenemos cerca de 15 o 20 videos de la Expo. No sé, son varios, muchos. Dedicados a juguetes coleccionables. Y algo de la experiencia de la Expo de Comic Con. Aquí, por ejemplo, están presentando lo nuevo. Mira, un Tanjiro. Apenas lo vi. Ya pasé como 20 veces por ahí. Es este Iti. Que tiene, es, creo que réplica casi idéntica a la que salió en la película. Iti, el extraterrestre. Y aquí tenemos este de Naruto Shippuden. Este busto de este lado. Aquí está el Tanjiro. Aquí tenemos ya los que están acá. Los que se agotaron. Mira, se agotaron bastantes, muchos. ¡Ja! De la línea de Tamachi Nation. Y bueno, ya nos estamos yendo. Vamos. Esto es algo de lo que había de Tamachi Nation. Y eso es lo de Star Wars. Ya hicimos un recorrido solamente de Star Wars. Recorrido de Hasbro. Ya tenemos varios recorridos de Hasbro. Y continuamos aquí en la San Diego Comic Con. Ya todo mundo, ya nos estamos yendo y despidiendo. ¿Vas por allá? Aquí hay ya las super mega compras de Pánico porque ya estamos hasta acá. De cuatro pasillos. Ya estamos en el último pasillo. Y aquí está lo de Mattel Creations. Ahí estaba la firma de autógrafos. Lo enseñaron lo nuevo de Masters of the Universe. Lo de Lego. Esto es lo de Star Wars que ya enseñamos. En otro video completito. Toda la sección de Star Wars. Aquí están tomando fotos. Aquí le están tomando fotos. Están muy emocionados. Al Hombre Araña. Al Maíz Morales. Le están tomando fotos. Ahí están los fotógrafos. Aquí está lo de Beast. Aquí tenemos la sección de cómics. Esta es donde están todos los dibujantes. Ahí está IDW. Presentando como siempre lo nuevo de Tortugas Ninja. Ahí tomándose una foto bien padre. Allá atrás en lo de Blockbuster. Dark Horse Comics. O sea, esta es toda la sección de cómics. Witch Blade. Aquí está Top Cow. Aquí encontramos Marvel. Esta es la sección de Marvel. Aquí está lo de Alex Ross. También sigue lo de Marvel. La galería está cerrada, dicen. Y miren, ahí están todos los que participaron trabajando en Marvel. Se están tomando la foto de Generación. La foto de todos los que estuvieron por acá. Ahí está Bowser. Miren qué maravilla. Para que te tomaras la foto. Aspen. Este es Aspen Comics. Boom Studios. O sea, todo esto es cómics. Por eso se llama Comic-Con. Rebellion. Todd McFarlane. Ahí está. Pero solamente son cositas de Todd McFarlane. De Image Comics. Juguetes no había. Por ejemplo, Scott Campbell tuvo este super mega stand de esos Fire Tail de Scott Campbell que tuvo algunos prints y playeras exclusivas justamente. Igual de McFarlane tuvo algunas cosas exclusivas. Depredador. Ya enseñamos la exclusiva de Depredador hace un momentito. Brian Roth Art. Este es Arte Oficial. Scott Pilgrim. Y bueno. Vamos a despedirnos. Listo, amigos. Acá está Luz. Y pues nos estamos viendo en otra emisión aquí en Juguetes Coleccionables. Espero que se la hayan pasado muy bien visitando San Diego Comic-Con. Y que les haya gustado algo. Déjenlo en los comentarios. Prácticamente logramos cubrir la mayoría. Yo creo que el 80% de lo que me pidieron. Y eso está increíble. Y pues nos vemos en la próxima aquí en Juguetes y Coleccionables. Yo soy Berni. Hay el Luz. Y a nombre de todos nosotros. Sí, sí. Yo soy voz. No hay programa el miércoles. Por cierto. ¿Saben por qué trae cubrebocas Luz? Porque se quedó sin voz en la expo. Entonces, si no tiene voz llegando a Ciudad de México, no va a haber programa de muñecas el miércoles. Pero la siguiente semana sí va a haber programa de muñecas. Así que no se preocupen. Está bien. Nada más es que nos quedamos afónicos. Y espero estar mejor. Listo, amigos. Gracias por estar por aquí. Nos vemos en la próxima. Y adiós. Bye, bye.